Para prevenir el contagio de enfermedades virales, te damos los siguientes consejos. Bebe mucho líquido. Las infecciones virales generalmente llevan a la deshidratación. Cuando esto pasa, los síntomas empeoran. Vacúnate. Consulta con tu médico para que te vacunen contra ciertos virus. Aunque no existen para todas las enfermedades, puedes hacerlo contra el resfriado común y el virus del papiloma humano. Mantén una buena higiene, especialmente con tus manos. Utiliza agua tibia y jabón para lavarlas bien antes y después de comer, ir al baño, estornudar, toser e incluso al manipular carnes crudas. Recuerda que ante la presencia de cualquier enfermedad viral, debes consultar con un médico especialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!